¿Qué cara pondrá cuando vea crecer este árbol que quiso impedir llegar a nacer a este río que quiso atascar para que no fuera mal? ¿Qué cara pondrá cuando me pregunten quién fue este autóctono a ti, la imperial que quiso impedir que yo me creyera el dueño del futuro nasal de mi mundo? ¿Qué cara pondrá cuando escuche que yo sigo aquí cantando canciones que hicieron creer que aún esta tierra nos tiene un lugar que risa dará? ¿Qué cara pondrá al ver que en lugar de la herida hay piel que en vez de la sangre hoy corre la tinta que promulga el decreto que ahuyenta el silencio que llama a la vida? ¿Qué risa le hará cuando mi hijo y yo con toda mi gente y todo mi pueblo cambiemos deprisa su constitución de mil nueve ochenta por una más nuestra? ¿Qué cara pondrá cuando José Manuel, Salvador y Rodrigo vuelvan a la tierra a vivir cuando tantos otros vuelvan a su tierra a vivir? ¿Quéće le hará cuando se metca el poder? ¿Qué más allá? ¿Qué más allá de Dios? ¡Mierda-cumver. ¡Mierda-cumver.